Resulta que ahorita hay muchísimas empresas y muchísima gente que dice que está empezando a pensar en el cálculo de futuros y para eso lo que hacen es que piensan en escenarios, que es lo que si va a pasar, que es lo que no va a pasar y quien sabe que es lo que quien sabe si pasa entonces básicamente es el chino de Chana es Juana y así la neta yo no entiendo quien le paga a esos mercachifles por decirles algo tan general y tan obvio nosotros lo que hacemos en Trendo es cálculo de tendencias y eso es básicamente saber que va a pasar en el futuro porque sabemos bien que pasa en el presente entonces hoy les voy a hablar de que es lo que pasa del año 2020 al año 2040 y esto es Trendo particularmente este cuate Nate Silver tiene un libro que se llama La Señal y el Ruido The Sinal and the Noise y él dice que hay varias cosas que se pueden predecir el clima más o menos, o sea si predecimos el clima a 5 años ya no sabemos tanto pero si predecimos el clima en 2 días si sabemos que va a llover podemos predecir los deportes más o menos porque si no entonces todo mundo se ganaría el melate deportivo podemos predecir la economía que entonces sabemos por ejemplo que ahorita México tiene un crecimiento detenido y curiosamente podemos predecir cuestiones que tienen que ver con el diseño y con las actitudes él particularmente no lo dice en su libro pero es algo bastante conocido Los ciclos contra tiap resulta que es una serie de olas en la cual siempre se inventa una nueva tecnología entonces todo mundo hace dinero con ella hasta que se satura y entonces empieza un periodo de colapso económico lo cual provoca una recesión y se vuelve a inventar algo que hace que haya otra subida en los últimos 200 años esto ha sucedido con la máquina de vapor, con el motor de combustión interna, con la electricidad, con la petroquímica, con el primer boom de las computadoras cuando fue el boom de los punto coms y ahorita estamos todavía en la periodo en que va bajando pero está a punto de empezar a subir la siguiente curva es inteligencia artificial y esto que se puede predecir cómo va a ser el futuro tiene que ver con una frase muy sencilla pensarlo en pensarlo durante la guerra fría resulta que el presidente de Estados Unidos no se atrevía a destruir a los rusos por una política que se llamaba MAD Mutual Assured Destruction si el uno disparaba el otro disparaba y los dos se mataban hubo un científico social que se llamó Herman Kahn que resulta que le dijo al presidente de Estados Unidos a ver, yo lo analizo presidente, voy a pensar lo impensable y se fue a su think tank y regresó con los resultados resulta que no había suficientes bombas atómicas para destruir al mundo así nivel estrella de la muerte sino que sólo una pequeña capa de la tierra iba a quedar radioactiva entonces lo que él dijo fue podemos ganar una guerra porque en el caso de un ataque nuclear tan sólo moriría como el 40% de la población americana y entonces lo que hacemos es que a los bebés los enterramos a cientos de kilómetros donde no hay radiación cuando tengan 15 años los pasamos a otro nivel cuando tengan 40 los pasamos a otro nivel y a la gente ya grande la dejamos viviendo en la superficie porque la radiación sólo mata en 15 años entonces con eso podemos luchar y podemos ganarle a los rusos y dijo el presidente de Estados Unidos ah sí, pues ahora ahí les va vaya de cochinos y toda la fuerza desde la llegada del hombre a la luna hasta todos los proyectos que tenían político-económicos y con eso eventualmente Estados Unidos ganó la guerra fría pero todo el mundo le dijo tú no te puedes atrever a pensar eso eso nos está pasando ahora mismo porque hay muchísima gente que piensa en el futuro y dice que es un lugar en el que de repente todos nos vamos a poner a reciclar cuando lo más probable es que el futuro sea un lugar mucho menos cómodo que el que estamos pensando Dennis Gabor este libro que precisamente él escribió en el año de 1970 te cuenta todos los avances que van a estar sucediendo dice que ya va a haber robots que hagan el quehacer que lo más temprano en 1990 lo más tarde aparecen en el año 2000 es el año 2020 y yo todavía no tengo mi robotina dice que poco a poco ya nadie va a matar animales sino que va a haber carne sintética y que esta carne sintética llega así cuando mucho en el año 2005 cuando todavía se siguen matando miles de vacas en los rastros 20 de julio del año 2019 este libro se publicó a principio de los años 80 y resulta que lo escribió Arthur C. Clarke y es una descripción de cómo es nuestro mundo dice que ya hay colonias en Marte en que estamos conquistando todo el sistema solar que nuestros robots nos ayudan en todas las habilidades y aplicaciones de la vida cotidiana y una cosa que es particularmente ridícula es que hay tantísimos doctores en el mundo entonces que la atención médica es casi regalada y que es como ir a la estética o sea que tú llegas y hay cuatro doctores que te atienden y que las clínicas están en cada lado y que están así como súper baratas, súper sencillas, súper bonitas y hay un montón de medicina preventiva cuando sabemos que la medicina es de las cosas más caras que hay actualmente y que básicamente ese mundo perfecto del que nos está hablando Arthur C. Clarke pues no sucedió esto de lo que está hablando es de los errores gigantes que hay cuando uno está previsiendo el futuro de una manera particularmente optimista Alvin Toffler y su esposa ellos escribieron un libro que se llamaba La Tercera Ola y en él contaban que había una primera ola de agricultura que después hubo una segunda ola donde se inventó la escritura y se asentaron las civilizaciones pero que en la tercera ola era la hora tecnológica y que en esta ola la gente iba a empezar a trabajar en su casa que iba a haber telepresencia que la economía se iba a transformar en una economía digital y básicamente todo lo que ellos plantearon eso sí se cumplió Yuval Noah Harari nos ha hablado en los hechos que van a suceder en el siglo XXI de que hay cosas que son bastante certeras el calentamiento global la robotización de las economías y cómo poco a poco la inteligencia artificial nos va a ir sustituyendo en todos los trabajos salió una serie de fotografías por parte de la NASA que cuentan cómo se va a ir inundando pues todas las costas del planeta mientras el calentamiento global derrite los polos ellos particularmente se ve la costa de México y ahí nos damos cuenta de que Campeche se convierte en puerto de que Tabasco básicamente le cambiamos el nombre y ahora va a ser Bikini Bottom porque va a estar así a muchos metros de profundidad bajo el agua y cuando tú ves el trazo de todo lo que se va a inundar te das cuenta de la posibilidad de prever el futuro y entonces construye en todas esas zonas un magnífico tren maya submarino ¿con peces? ¿como de mandibulín? basta uno de los grandes bestsellers de esta temporada es un libro que salió del New York Magazine que se llama La Tierra Inhabitable y lo que están contando es que las consecuencias del calentamiento global a partir de 2030 va a hacer que cada vez sea más difícil que nosotros estemos pensando en un futuro como el que estamos viviendo ahorita en el presente por eso probablemente es que todos los chavos desde millennials hasta zetas están sacando su foto de cómo se van a ver de viejitos porque no te vas a ver de ningún modo de viejito y de hecho lo más probable que pase es que si te ves de viejito te veas así pero lo que está sucediendo es que la narrativa de todo lo que es la ciencia ficción ya nos empiezan a contar estas historias y de hecho desde lo que vemos en Love, Dead and Robbed por supuesto lo que estaba pasando en Black Mirror aunque Black Mirror ya es bastante aburrido en este momento es cuando ha salido por parte de HBO la serie Gears and Gears que es la historia del 2020 al 2040 y donde están hablando que de repente hay 200 días de lluvia que todas las ciudades están inundando de cómo los chavos de repente deciden ponerse emoticones en vez de cara para ser digitales todo el tiempo y cómo empiezan a aparecer los trans pero no los trans a los que estamos acostumbrados sino los trans humanos yo desde hace décadas lo dije y todo el mundo me veía como si estuviera yo loco los trans humanos son aquellos que queremos transformarnos en máquinas y dar lugar al nuevo estado de evolución del ser humano y al mismo tiempo y paradójicamente así como la serie de Gears and Gears cuenta del 2020 al 2040 Gears and Gears el grupo musical resulta que tiene toda una serie de videos en torno a su disco Palo Santo donde es una historia del futuro donde los organismos digitales atienden a seres biológicos para que los diviertan en sus vidas eternamente largas el año 2020 es el año de las olimpiadas tecnológicas en Tokio donde por fin la inteligencia artificial y los robots kawaii nos van a estar saludando y van a estar interactuando con los atletas al mismo tiempo es la feria mundial de Dubai en esto realmente cada edificio que se va a presentar ahí con inteligencia artificial es el ejemplo de lo que va a pasar en la arquitectura del mundo que está por venir en los tiempos del bebé Peña Nieto Tlatoani resulta que íbamos a llevar un super pabellón pero ahorita yo creo que no vamos a llegar ni a un pabellón de tacos de canal bueno entonces lo que habría que pensar es si realmente la cuarta transformación va a estar a tiempo con la cuarta revolución tecnológica y si ellos no lo están nosotros sí tenemos que estar si lo que te acabo de contar te interesó recuerda no dejas de seguirnos en todas las redes sociales suscríbete al canal y por favor venos a ver a Trendo en la colonia Roma de la Ciudad de México donde siempre estamos dando cursos, conferencias y atendiendo a empresas acerca de lo que es el futuro predecible el futuro inmediato y la mejor manera de sobrevivirlo Bye How are you today?